México, Andrés Manuel López Obrador les dio voz a sus hijos, en su documental, Esto Soy, pero no detalló a qué se dedican cada uno de ellos. Dicho film realizado por el productor Epigmenio Ibarra, así como una protesta con mantas, vinieron a dar una cachetada a los congresistas que habían caído en un tedio de tres horas de discursos y planes electorales. Sabemos cuáles son los nombres de los hijos del morenista pero, sabemos a qué se dedican. El debate te presentará quiénes son los hijos de López Obrador y qué hacen para conseguir ingresos. José Ramón López Beltrán es el hijo mayor de López Obrador, de acuerdo con información publicada por Nación 321, el primogénito del morenista tiene 36 años de edad y es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2016, José Ramón fue desginado coordinador estatal de Morena en el Estado de México, y se encargó de la conformación de alrededor de 6.500 comités seccionales del partido. Es abogado asimismo el tres veces candidato a la presidencia de México detalló en una entrevista que ofreció a medios de comunicación al término de una reunión privada que tuvo en Veracruz que su hijo, el mayor, es abogado, y que ni él, ni ninguno de sus otros hijos recibe dinero de Morena. Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo que tuvo a MLO con Rocío Beltrán Medina, se metió en la polémica tras presumir en un mitín que encabezó su padre unos tenis que rondan entre los 12.000 pesos. Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma, según AMLO, a pesar de que Andrés Manuel Jr. Ha participado en el partido de manera directa, pero tampoco éste recibe algún tipo de ingreso o pago por lo que hace. En Esto Soy Andy dejó plasmado su mensaje político, no somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema. Uno, politólogo, el primero es abogado, el otro el politólogo, detalló el aspirante presidencial. Gonzalo Alfonso López Beltrán, el tercero en la descendencia del tabasqueño tiene 25 años de edad y estudió sociología en la UNAM. Gonzalo Alfonso se desempeña como coordinador estatal de Morena en Tlaxcala, donde encabeza la estructura de 513 comités del partido en ese estado. En el documental tuvo participación y expresó, tiene que cambiar la forma de ver a los personajes en el poder, no como el intocable, no como el que trae los 100 guaruras, sino como alguien común y corriente. Profesor López Obrador por último detalló que el tercero es maestro, profe, con risas el morenista detalló, Jesús Ernesto López Gutiérrez. Aquel niño que no dejaba en mítines a su padre y que no podía faltar el hijo menor que tuvo con Beatriz. En esta nota, ingresos Morena Andrés Manuel López Obrador hijos de AMLO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!